Por acá en este nuevo video te traigo el bug definitivo para poder ganar 25,900 token de dinero en efectivo en Free Fire Si mi gente después de cada partida sean bienvenidos mis amigos Primero que nada seleccionamos el modo de Gangster cuando nos vayamos a este nuevo evento que está llegando Que se llama punto de control por acá en Free Fire Ya se la saben ustedes elegimos primero Gangster Luego nos vamos a tirar por acá en la lanzadera y vamos a ir a buscar este lugar Si mis amigos vamos a ir a buscar Gravitacional o Gravitación como ustedes lo conozcan Vamos a subirnos a un tuc tuc y nos vamos a ir en una ruta un poquito al lado izquierdo de nuestra mira Bueno de nuestra dirección Como estarán observando yo me estoy metiendo aquí entre las casas Ya que si me voy recto lo más probable es que cuando aparezcan los policías me vayan a eliminar Me vayan a tumbar Llegamos hasta este punto y quiero que tomen muchísima precaución con todo lo que les voy a decir Tenemos que ir a buscar desde que llegamos el bug de las copas de color azul Y las copas de color rojo No se vayan a equivocar ya que si ustedes se van por todas las amarillas solamente les van a dar creo que 100 100 por cada una de esas copas Y lo más importante el fuerte de todo esto son todas las copas de color azul y todas las copas de color rojo Vean por acá Bueno vamos a eliminar por acá este enemigo que nos está molestando Y recuerden mis amigos que se suscriban al canal Dejen su hermoso like Porque todavía no hemos llegado al bug ya que este evento está buggeado Y tienes que aprovecharlo antes de que lo vayan a quitar Ya vi que varios tiktokeros lo están subiendo Por lo cual lo más seguro es que en las próximas horas o no sé o días Garena Free Fire lo vaya a quitar Bueno Como estarán observando hasta el momento solamente he hecho 600 monedas Pero si Soma entonces eso no es bug porque no me da nada Pues espérate espérate porque esto te voy a explicar que es lo que tienes que hacer Si tú pues obviamente consigues muy poquitos token en la primera partida Lo que vas a hacer es lo siguiente Pon muchísima atención Anota eso anota eso anota algún jugador No voy a colocar memes ni nada para que obviamente este video sea lo más formal posible Lo que vamos a hacer es de que después de que lutemos un poquito Y si vemos que hay muchos enemigos vamos a esperar que lo tumben nuestros amigos gángster Y lo que vamos a hacer es de que vamos a esperar que se ponga este cuadrado de color rojo Como estarán observando no tuve que ir a ningún punto de control ni nada Automáticamente después de unos segundos después de un minuto aproximadamente un minuto y medio Esto se vuelve a reiniciar Que significa de que tú puedes seguir obteniendo lo que son token ilimitados de manera permanente Vean por acá mi gente como estarán observando en estos momentos Prácticamente que llevamos un total de 2400 tokencitos Pero que tenemos que hacer entonces tío Soma para seguir obteniendo más Seguir obteniendo lo que son estos trofeos Quiero comentarles que la primera partida regularmente cuando ustedes entran a la gravitacional Regularmente está lleno de policías Obviamente nosotros somos los ladrones, los gángster Pero ya después de la segunda y la tercera partida que esta misión se reinicia Pues quiero comentarles, miren mi gente ya alguien se salió pues obviamente del cuadrado de color rojo Y pues obviamente ahorita se reinició la misión Que eran 40 segundos y ya no hay copas O sea desaparecieron tío Soma Pero entonces que hago Lo que van a hacer es lo siguiente Se van a salir ustedes un rato Vean mi contador en la parte superior derecha Dice que tengo 3600 token de dinero Pues ilícito que así es como se llama este Ese dinero que se guarda en nuestra mochila Y quedan 20 segundos para que se reinicie la misión Me voy a dar una vueltecita y a ver el paisaje O me voy directamente a cambiar lo que son mis monedas Pero vean mi gente el bug Vean esto está totalmente bugueado Solamente pasé a la par de la casita Así es de que por eso te estoy dando el tip para que ahorres el mayor tiempo posible Solo pasas a la par de la casita y ya tus puntos te los dieron Ya tengo 115 mil puntos Me vuelvo a meter con todo y tuk tuk Y se dan cuenta ustedes que ya están de nuevo las copas De igual manera si se dan cuenta ya no hay más policías Incluso solito yo estoy looteando todo esto Vean por acá Pero lo mejor falta todavía de este video Así de que no te vayas no te desesperes mi brother Recuerda desde que empieza la misión Tienes que ir a buscar todos los trofeos Que sean de color azul y que sean de color rojo Ya que si te equivocas y te pones a buscar los de amarillo Regularmente si llega algún carroñero Te va a bajar todas las copitas de eso Y esas son las que te dan hasta 1000 y 2000 puntos Hasta el momento ya llevo 2.2 O sea 2200 token de dinero Pero todavía me toca ir a cambiarlo Recuerden que siempre hay que ir a cambiarlo A la tienda de divisas Pero vean 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 gente Vean por favor En una sola misión pues obviamente a veces no logramos completar Lo que son los 5000 Recuerden que cada misión te da solamente 5000 token de dinero Por la mochila Porque obviamente la mochila solamente tiene esa capacidad Pero espérate no te vayas porque te voy a explicar Que es lo que tienes que hacer en estos momentos Si se dan cuenta El cuadrado se encuentra de color rojo Cuando me salgo dice que la tienda de divisas Bueno tengo que ir a la tienda de divisas Y cuando vuelvo a entrar solamente quedan 10 segundos O sea el tiempo se acorta Se buguea esta cosa Como dijeran ustedes Quedan 0 segundos Y ya otra vez se puso de color azul Vean gente Me quedan solamente Y tal les digo cuántos segundos Me quedan solo 40 segundos Para que se vuelva a reiniciar la misión Bueno Que es lo que puedo hacer en ese tiempo Puedo ir rápidamente a la tienda de divisas Que es lo mejor que yo te recomiendo Mira este me tumbó No le pude bajar el putum Pero es que no hagan eso gente A veces entre amigos lo empujan a uno Pero antes de que te vayas Antes que te vayas Vean por acá mi gente Este bugue está súper interesante Ya que vean después de unos segunditos Se vuelve a reiniciar Ni siquiera me tuve que ir a la tienda de divisas Si se dan cuenta Son segundos los que tienes que esperar Nada más Yo te diría que es mejor Que lo que es la tienda del museo Que la tienda de los láser Ya que en los láser Pues si te matan O hay algún carroñero hasta arriba Lo más seguro es que te vayan a bajar Y pues obviamente perdiste la misión Se reinicia todo de cero Pero con esta tienda Pues con esta gravitacional Yo sé que muchísimos de ustedes Van a completar eso Yo les recomiendo Muchos van a decir Si es que hay demasiada gente en ese lugar Miren Logramos completar los 5000 puntos Solamente lo que yo les estoy narrando Vean mi gente Ya ahorita en estos momentos Me salgo Y el bugue empieza de nuevo Me salgo Y ya el contador se reinicia a cero Y ya puede la gente que viene atrás mío Volver a lutear lo que son estas copas Pero yo ahorita en estos momentos Me voy a ir a cambiar Lo que son mis tokens de dinero Pues a la tienda de divisas Cambio de divisas Es como se llama Vean por acá Ya me voy por allá Rápidamente en un tuk-tuk A cambiarlo Y pues obviamente Les vuelvo a repetir mis amigos De esta manera Ustedes van a conseguir Lo que son muchísimos tokens Ya que en la tienda del museo Regularmente hay muchísima gente La primera partida Regularmente se mantiene Mucha gente De lo que son los agentes A los contrarios Pero después de la segunda Y la tercera partida Te quedas solito Tú luteando por acá Como que se queda bugueado esto Y solamente te deja a ti O a otro compañero Pero si tú eres muy rápido Para saltar Lo más seguro Que consigas esos 5000 En unas dos rondas Regreso ya en estos momentos Se dan cuenta Dejo estacionado el tuk-tuk Por acá Me vuelvo a meter Y quedan tan solo 10 segundos Para que vuelva a aparecer Todos los premios Y vean por acá No les estoy mintiendo Este bugue 100% Yo creo que es el mejor Que existe hasta el momento No hay otro mejor Mi gente Vean por acá Ya se puso el color blanco Y otra vez regresó De color rojo Y ya puedo lutear todo Y ya puedo llevarme Otra vez mis 5000 moneditas Sin ni siquiera Gastarme nada de tiempo Realmente Vean por acá Un video super corto Para mostrarte Que gané Más de 25000 Tokencitos Así Al instante No te estoy mintiendo Mi gente De esa manera Pues yo encontré El mejor bug Para ustedes Si te gustó el video Deja tu hermoso Like Y cuéntame en los comentarios Cuantos token Tienen ustedes De esta manera Me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye Se cuida